¿Qué es el Deputado de Huánuco? Personal de Deputado de Huánuco realiza la incursión en la provincia de Padre Abad, donde se logra la incautación de insumos químicos, posiblemente ácido sulfúrico, petróleo, carbonato de calcio y cemento, que sirven y son utilizados en los laboratorios rústicos para la elaboración de cocaína. ¿Qué es el Deputado de Huánuco? Operaciones de destrucción e incineración de insumos químicos, productos fiscalizados en la provincia de Padre Abad.